estimados estudiantes reciban un cordial saludo en este día vamos a tratar el tema de residuos sólidos la temática que trataremos son qué es un residuo sólido el manejo general de los residuos sólidos urbanos el manejo alternativo de los residuos sólidos domiciliarios y el manejo de los residuos sólidos en el ecuador qué es un residuo sólido decimos que un residuo sólido es todo material resultante de un proceso de fabricación transformación utilización consumo limpieza cuando su poseedor o productor lo destina al abandono aquí podemos observar algunas fotos de lo que son los residuos sólidos cuál es la caracterización del residuo sólido un residuo sólido está conformado por una parte orgánica una parte inorgánica y para caracterizar estos residuos vamos a ver el siguiente diagrama nosotros para caracterizar un residuo necesitamos saber qué cantidad de residuos son los que estamos generando qué tipos de residuos generamos son orgánicos inorgánicos residuos peligrosos etcétera y cuál es la densidad de los residuos que estamos generando es decir cuál es la cantidad de residuos que nosotros generamos todo esto nos lleva a la caracterización de lo que son los residuos sólidos ahora en qué consiste el manejo general de los residuos sólidos urbanos cómo se realiza este proceso en este diagrama es un proceso ideal que se debería realizar para manejar integralmente los residuos sólidos empezamos por la generación de los residuos sólidos esta generación tiene que clasificarse o desgregarse en dos fases una tiene que ser la recuperación por reciclado y la otra la recuperación por compostaje que es para residuos orgánicos luego que hacemos esta clasificación los desechos provenientes del reciclado y el compostaje tienen que pasar a otra fase que es por un lado la combustión con aprovechamiento de energía y por otro lado la combustión sin el aprovechamiento de energía y finalmente luego de que se haga esta segunda clasificación los desechos tienen que ir al vertedero o a otros depósitos que comúnmente son los rellenos sanitarios entonces como les digo este es el manejo integral de los residuos sólidos urbanos claro que no se cumplen todos los casos y mucho depende de factores económicos ahora cuáles son los sistemas de ingeniería para el manejo de los residuos sólidos urbanos aquí les he puesto un cuadro donde se visualiza el ciclo de los residuos empezamos por la generación no es cierto luego se hace la separación y almacenamiento en la fuente luego viene el sistema de recolección y transporte interno esto está inmerso el diseño de rutas de recolección los horarios de recolección en sí un sinnúmero de aspectos que hay que tomar en cuenta luego si viene el tratamiento en qué consiste el tratamiento de estos residuos sólidos hay diversas etapas por ejemplo el reciclaje que ya lo hablamos el compostaje hay otras etapas por ejemplo la lombricultura la incineración que es para residuos peligrosos y luego si vienen los residuos que son desechados y los que finalmente van al sitio de disposición final que como ya les había mencionado son los rellenos sanitarios ahora voy a hacer más énfasis en este tema que me parece importante y es un aporte más a lo que ustedes tienen en la guía y es lo referente a los rellenos sanitarios en esta foto nosotros podemos observar cuáles son las etapas o los procesos más importantes que tiene que tener un relleno sanitario y son los más básicos entonces empiezan por ejemplo aquí con los carros recolectores que entran hacia el relleno sanitario entonces tenemos los módulos dice que es el área que divide los módulos los camiones circulan por los terraplenes hasta los módulos de llenado la otra parte que tenemos que es fundamental es la extracción de líquidos estos líquidos toman el nombre de lixiviados y son provenientes de las precipitaciones que caen sobre estas celdas donde se depositan los residuos sólidos y que se infiltran produciendo un líquido que puede ser muy contaminante si no se trata antes de verterlo a la fuente de aguas continuas que tengamos otra también es la fase de los gases en los rellenos sanitarios y por la misma descomposición de los residuos se produce un gas que se llama gas metano este gas metano puede ser aprovechado para la generación de la energía entonces también es importante esta etapa de el aprovechamiento de los gases y por otro lado tenemos pozos de control para tomar muestras de agua a la napa nosotros aquí tenemos un nivel freático muchos de los rellenos sanitarios en nuestro país no cuentan con estos pozos de control ni tampoco se hace un monitoreo constante de qué está pasando con las aguas subterráneas entonces eso es fundamental para nosotros saber si con nuestro relleno sanitario estamos contaminando o no las aguas subterráneas tenemos diferentes tipos de rellenos sanitarios dependiendo de las ciudades donde estos sean construidos como por ejemplo los rellenos sanitarios mecanizados la población que generó tenga a disponer entre 10 y 40 toneladas diarias es un proceso complejo de ingeniería es un sistema mecanizado en el que ya se utilizan algunos sistemas para tratar estos residuos entonces aquí podemos observar en este gráfico esta es la forma de las celdas donde se depositan los residuos que ya ha pasado por todo el proceso de clasificación por reciclaje etcétera etcétera y aquí se va llenando esta especie como de piscinas de residuos en los que se va colocando una capa de residuos se va tapando con tierra y así sucesivamente se va rellenando cada una de estas celdas otros tipos de rellenos sanitarios son los semi mecanizados en los que se utilizan maquinarias como estos por ejemplo un tractor una pala mecánica entonces aquí la población que genera entre 16 y 40 toneladas diarias pero se apoyan en el trabajo manual con operadores y con personas que se encuentran aquí en los rellenos clasificando también estos desechos y los otros rellenos sanitarios manuales que estos si se utilizan para poblaciones especialmente rurales donde no se cuenta con un adecuado sistema o un adecuado relleno sanitario entonces aquí la clasificación realmente de la basura se hace de forma manual aquí vemos por ejemplo a la gente trabajando y este líquido negro que ustedes observan aquí es el líquido lixiviado este líquido es muy contaminante es muy peligroso porque contiene altos contenidos de metales que pueden ser perjudiciales tanto para la salud como para las fuentes de agua sean subterráneas o superficiales que tengamos cerca de estos lugares como podemos ver en esta tabla tenemos algunas de las ciudades divididas por regiones el porcentaje de cobertura que tienen cada una de las ciudades en lo que es el manejo de los residuos sólidos vamos a analizar algunas de ellas por ejemplo tenemos en el sector de la costa como podemos ver la ciudad de Guayaquil que es una ciudad grande cuenta con un 32% de cobertura es menos del 50% otra ciudad grande también tenemos Machala que cuenta apenas con un 35% de cobertura entre las ciudades de la sierra tenemos por ejemplo Quito tiene un alto porcentaje de cobertura que es del 80% la ciudad de Loja por ejemplo tiene un 79% de cobertura y otras ciudades como por ejemplo Riobamba también tienen un 78% de cobertura entonces vemos que en comparación con la costa es más alto el porcentaje de manejo de los residuos sólidos en la Amazonia por ejemplo tenemos Nueva Loja que cuenta apenas con un 16% de cobertura Macas es una de las ciudades que cuenta con una alta cobertura que es del 97% Puyo del 73% entonces como vemos hay algunas ciudades en el país estas son las principales ciudades son las capitales que si bien es cierto ya cuentan con un buen manejo de los residuos sólidos pero en el caso de ciudades pequeñas de ciudades de comunidades rurales el manejo de los residuos sólidos realmente es una problemática alarmante porque no se está realizando todo este sistema todo este ciclo del manejo de los residuos sólidos y realmente existe mucha contaminación tanto del agua y del suelo por la generación de estos residuos sólidos que son mal manejados otro de los aspectos importantes y que tiene que considerarse en el manejo de los residuos sólidos es la de educación a la población si no hay una buena clasificación en la fuente si no hay una conciencia ambiental del problema de esta contaminación es poco lo que pueden hacer las autoridades municipales frente a esta problemática entonces lo primero que se tiene que hacer es incentivar a la gente ayudarles y educarles en esta concientización del manejo de los residuos sólidos y la otra cosa fundamental es ayudar a la gente a que se concienticen el tema del reciclaje eso es fundamental para un adecuado manejo de los residuos sólidos en nuestro país bueno aquí he puesto algunas causas del mal manejo de los residuos sólidos y es lo que les decía por una parte el desconocimiento de la normativa y la falta también de rigurosidad para controlar esta normativa y las principales causas de contaminación que tenemos por ejemplo en esta foto se ve un botadero de basura al lado de una quebrada de un cauce es una fuente de contaminación altísima acá tenemos otra foto en la que se observa basura daña además del paisajismo causa contaminación en el suelo y esto que es lo más de migrante que son los pepenadores en los depósitos o en los sitios de disposición final gracias